¡Suscríbete al canal! ¿Naranjitos del 92 es Curro, el de la Expo? Es que tenemos a Curro y tenemos a Naranjitos Sí, tenemos ahí el 92, hubo mucho evento grande en Españita Cosa que ahora no tenemos evento por el puto coronavirus, no tenemos nada Y las olimpiadas de Francia se han ido al ñordo Madre mía, valiente mierda, pero pasa nada porque videojuegos todavía quedan Y algunos son una puta mierda Y los que no se han retrasado porque te lilla Y la gente ñorda con el game ¡Ay! 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 ¡Que quiero mi Final Fantasy VII! ¡Que quiero mi Final Fantasy VII y mi Resident Evil 3! Haced el favor de no... Es que sí, tonto, tonto Que no deis por culo a los repartidores, hostia Los repartidores que han venido algunos a mi casa por culpa de mi hermano El otro día, hostia Ayer justo, de golpe, empiezan a tocar el timbre a lo loco Yo digo, hostia, será mi madre Porque mi madre trabaja De las pocas personas que trabajan en España ahora mismo Cago en la puta Y yo digo, se habrá olvidado las llaves Se habrá olvidado las llaves Voy a abrir y de golpe me veo un repartidor Con un paquete de Amazon Yo, yo no he pedido nada Y yo le digo a mi hermano ¿Has pedido algo? No Y de golpe me dice el repartidor Carlos Yo, ¿Carlos? No, aquí no vive ningún Carlos Ostras, pues aquí hay un nombre de Carlos A esta dirección Y digo, pues te habrás equivocado Hostia, y después pensé Qué buena persona soy Que un paquete de Amazon Prime Dije, pues no Yo no he pedido nada Que me lo hubiese quedado a lo vil Imagínate que llegas a Sport O cocaína peruana Ya, no es verdad ¿Por qué cocaína peruana? Cocaína peruana El término cocaína peruana Nunca lo había escuchado Es como la colombiana Pero más barata Eso no se suministra el Mediterráneo La colombiana que se hace en Vamos, vamos a empezar El Nierden My Cry Que ya estábamos desvariando Venga, a la va Que empieza el Nierden My Cry Hola, muy buenas Y seguidores de este gran anime De los juegos y vídeos Y bienvenidos pues a un Nierden's más No iba a decir una semana más Porque la semana pasada No hubo Nierden's Pero ya estamos aquí Y ya estamos aquí Con el Nierden My Cry Número 82 Esta vez no ha sido por Twitch Yo tampoco quedo muy disponible Para hacer ahora un directo En Twitch Me estoy dejando Esto de que no se puede ir A la peluquería Porque tengo un pelo ya Gorondorf Que parece La melena de Scar En el Rey León Digo Scar Porque mi pelo es negro Y eso Va a ser terrible Cuando salga La gente verá Como las bolas estas del oeste Que van rodando Por el suelo Pues igual Pero una mata de pelo Dirán ¿Dónde va esa mata de pelo De 1,83 de altura? Y casi 100 kilos Daré miedo Pues eso Yo no me acuerdo Que ha sido presentante Gorondorf Ya me has presentado Por aquí estoy Yo iba a decir Que era increíble Y todo Nada Tomar por culo Y encima se queja El cabrón De que le está saliendo pelo Yo estoy perdiéndolo Así que no me toquen los huevos Yo voy a salir más calvo Todavía de esta cuarentena Pero tienes Tienes en cambio De A ver En cambio tienes Una barba Que ni papá Noel Puta madre Que me la recorté Y ya he vuelto a crecer Un 20 de diciembre Puta madre No podría cambiarse El pelo Joder Ya ves que caprichoso Es el pelo Es que tiene hostias Se te cae De la cabeza Y empieza a crecer Por Hay que crecer la barba Tío Es que no No tiene puto sentido Es mala hostia Es que es mala hostia Lo digo yo siempre Igual Es que pelos en los sobacos ¿Para qué quieres pelos en los sobacos? Pero si con pelos en los sobacos Huele más Tú mira Spiderman Spiderman cuando llevaba la zaraña A los sobacos ¿Para qué? Era para hacer el subnormal Es que joder Como le valían para nada Por nosotros igual Con el pelo en los sobacos Es que dijese que por lo menos Yo que sé Las tarántulas Pues tiene un sentido Que tengan pelo Porque lo utilizan Como arma Pero Pero nosotros El pelo Vale sí El de la cabeza Sí que tiene sentido Igual que el de las cejas Por si Por si sudas Para que el sudor No te te coge en En los ojos Pero El pelo de la polla ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué aprovecha eso? No vale para nada Igual que el pelo del culo ¿El pelo del culo para qué? Innecesario Innecesario Pues el pelo del culo Da más problemas Que otra cosa El pelo del culo Es como un apéndice No sirve para nada No sirve para nada Y después de esta explicación Vamos a cortar Ya Ñan del My Cry Madre mía Muy comienzo Desde luego Se nota que la semana Ha sido maravillosa En cuanto a todo Sí Esta cuarentena Encerrado en casa Te da para pensar mucho Y sobre todo Con el pelo Pues dedicatoria A los 15 días más De cuarentena Que hace Pues el último Ñan del My Cry Dijimos que Ya estábamos en 15 días Más de cuarentena Y que se venía lo chido Pero ahora no Ahora ya estamos En lo chido Sí, sí Ahora ya estamos En el pico Ya estamos ahí Creo que somos Los segundos En contagios Vámonos Estamos en segundos En contagios Y en muertes Por detrás De Estados Unidos E Italia Qué cosa que esa Estados Unidos Vamos a Vamos a Vamos a coger El primer puesto enseguida Voy a coger la escopeta Voy a empezar a pegar tiro En Estados Unidos Ojo cuidado peligro También que está Y el Trump Y el Trump dijo Que si tienen Creo que 100.000 O 200.000 Muertos Será un Será Será bueno Es poco Escúchame Es un sacrificio Que está Está dispuesto A correr Él mismo Madre mía Y allí Con la sanidad Que hay Mierda Es que El otro día Vi un documental Del Michael Moore Sobre la Sanidad De Estados Unidos Y había Cosas Que yo La verdad No entendía Y hostias Hace dos días Haciendo un Twitch De Tekken 7 Se puso un chico Mexicano Que me decía Que se encontraba mal Bueno Yo le decía Hostia Pues hazte Claro Nosotros Como lo tenemos Público Pues dices Pues hazte la prueba Es que la prueba Cuesta 7000 pesos Mexicanos Que si lo cambias Son 260 euros Pues nada Elige O Fli 4 O prueba Del Corona Es que Es que claro Nosotros tenemos Ahí La sanidad Pública Que Sobre tenerla Nos quejamos Muchísimo Nos quejamos Pero Está bien tenerla Pero si eres un pago De mierda Es un pago De mierda Ya Si Si que es verdad Y Y eso Que Hostia Bendita sanidad Pública En algunos casos La mención especial También En el pasado Ni antes de My Cry Yo dije Pues que Hice una victoria Magistral Que está documentado En el Fortnite En Twitch En directo Y claro A mi ya el Fortnite Me da como un poco Igual Sabes No es por aquí Si es como Habérmelo pasado Yo digo Una victoria Magistral Jugando solo Pues No sé Es un plus Ya se ha hecho El samanquin No no Con vos No con vos No no Jugué contra gente Muy profesional No digas lo de los robots Porque eso es mentira Y Anastasio Ayer Intentó hacer lo mismo Pero no consiguió La victoria Magistral Se quedó En el puesto 87 En el puesto 23 Y en el puesto 8 A la otra vuelves El tonto de la semana Platinum Games Me cago en la puta La madre me los parió En serio Qué pesados La virgen del puto consuelo Pero es que A ver Yo entiendo Que haya sido El 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 1 de abril Los santos inocentes Pues Anglosajón Pero En la época En la que estamos Y lo que estamos viviendo Yo creo que Este tipo de bromas Ya Y mira que a mí Me encanta el humor Pero es que Platinum Games Ha entrado en un bucle De bromas Y de troleos Que no me gusta Tocando los cojones Hablando plata Porque madre mía Es que cuatro anuncios Que no han dicho Solo de qué De Wonderful 101 Y ya está Y el Y el Project GG Que va a ser de Kaiju Pues ya está Pero es que vamos a ver Es una peli Ojo Que van a hacer una peli Que lo ponían Uno de los Plantillas que pusieron Que era en plan De película Anunciada En algún momento Venga peli Que más cosas Para hacer Platinum Y es que es eso Ahora dicen Que quieren anunciar Su próximo videojuego El Platinum 4 este Pero claro Ni rastro de Bayonetta 3 Y Según ellos va bien Según ellos va bien Sí, sí Cuando Cuando un videojuego Lo has mostrado Hace dos años Un teaser Un teaser Y en dos años No has mostrado Ni un trailer Ni nada de gameplay Es porque Ese juego o video Va fatal En serio Es que ese juego o video Va también como el Scalebound Solo digo eso Ahí lo has dicho Va también como el Scalebound Porque por lo menos El Scalebound Había una beta Por ahí Cerrada Que la Accedió a alguna gente Había de Moss La gente lo pudo probar En ferias Pero de Bayonetta 3 Nanay de la China No Bueno No nos vamos a meter Con la China Nanay No hay nada En serio Y a mí ya Patino Pues que No sé Es una compañía Que Que me encanta Hace juegos Vídeos chidos Pero últimamente Desde el Kickstarter The Wonderful The Wonderful 111 Que les estoy Empezando a coger Un poquito De manía Y ahí lo dejo Sí que cansa Sí que cansa Y ojo Cuidado Que no cojan Y cuando anuncien El juego Y como vamos a necesitar El apoyo De nuestros fans Vamos a usar Para nosotros Un Kickstarter Un Kickstarter Para pagar Yo por un videojuego De Nintendo Switch Ahora venga La recomienda Sao Un videojuego Que no desconocía Su existencia Es el Shadow Tactics Es un videojuego Tipo Comandos Pero en nuestra época Golondorf En nuestra época En la época La época del modernismo francés Bueno Sí, sí, sí Que está perrón Está de oferta ahora En Playstation Store Me descargué la demo antes Ostras Y me ha picado mucho Eso sí Es un juego En el que hay que tener Mucha paciencia Los que hayan jugado A Comandos Saban muy bien Qué tipo de De juego Video es De estrategia Desde luego Este videojuego Creo que se juega Mucho mejor Con teclado y ratón Con teclado y ratón Porque en el mando Hay algunos Algunas cosillas Que Como por ejemplo Moverte por el Mover el mapa Rodarlo Y todas esas cosas Se hacen un poco Un poco complicadete Seguimos Seguimos en Francia Y vamos Volvemos a la A la sección Un Japón en la mochila Un Japón en la mochila Porque Me he pasado El mío 2 Por cierto Muy buen juego No voy a hacer análisis Ya está escrito En Guilty Beat Vais allí Y lo leéis Estaba buscando Pues yokais Esto ya te lo pasé a ti Por nuestro super grupo Que somos 225.000 personas En WhatsApp Cada vez más Son un juego De los grupos Son Pero la gente Es muy vergonzosa Porque somos 200.000 en el grupo Y solo hablamos tú y yo Es que son Son muy cortados Ellos están ahí Simplemente mirándonos Desde la distancia Probablemente lo tendrán silenciado Seguramente Pues Se trata de una web Que se llama Yokai.com Y ahí tenéis No voy a decir todos Pero creo que muchos De los yokais Onis Fantasmas japoneses Que han existido Y existen En el folclore Japonés Porque hay Algunas leyendas urbanas Que son bastante Actuales Y pica muchísimo La curiosidad A mí me picó la curiosidad Y estuve de ahí Estuve leyendo Yokais Y yokais Y te das cuenta Que en el Japón feudal Había una misoginia De la hostia Porque No, no Y en los propios Artículos Lo explica Porque Es que hostia Las yokais Mujeres Apuntan por todos lados Era tremendo Se moría Se moría Una embarazada Yokai Un jovenzuelo Para que no vaya Porque claro Eso se lo inventaban Para que la gente Tuye ese miedo Un jovenzuelo Que va mucho Los burdeles Cuida Que te pillará La yokai Mujer peluda Que con sus pelos Te chupará la sangre Maravilloso Hostia Es que joder Es que a mí A mí me da hasta morbo Fíjate Una mujer peluda Igual 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 Tiras a ver de la cara Y soy yo Cuando salgo de la cuarentena Cardona Carutona Carutona Y empiezas a chupar La sangre Con tus pelos Es que joder Es que vayas a un burdel Pilles a una mujer De esas Y lo que quieras Chuparte es la sangre La de Cepsao Aparte de esa Claro La de Cepsao Call of Duty Warzone No sé que hostia Están haciendo Los de Activision Con este juego Vídeo Pero este juego Vídeo Ya se está convirtiendo En el Skynet De la Playstation 4 Es que lo quiero ocupar todo Quiero hacerlo todo El otro día Me salta Una actualización Que me dice Necesito Así me lo dijo El Call of Duty Necesito 52 GB De disco Y yo digo Pues vale Espérate que creo Que vas a aplaudir más Y yo digo Pues vale Venga Pues voy a borrar Ciertos juegos Vídeos Para que te puedas Instalar Borro El Nioh 2 Borro El Bayonetta Borro El Bankish Borro El Day of Nightmare 4 El que aún Lo tenía por ahí Borro también El Marvel vs Capcom 3 Tenía suficiente espacio Y todavía El Call of Duty Y me dice No Necesito más Y le digo Pero si ya tienes Tus 53 GB ¿Para qué quieres más? Y yo Por curiosidad Me voy a ver Que es lo que ocupa El Call of Duty Warzone Que lo tenía ya instalado Y me pone Que 144 GB 144 GB Y todavía necesitas 53 GB más Pues lo borré muy fuerte Yo Lo siento Pero A ver La gente dirá Aquí Pues te compras Un disco duro A ver Si un disco duro Pero La Play 4 Necesitas además Do Porque si te pide Ya 200 GB Un Tera Te lo funde Es que un Tera No sé yo Con los juegos Que tengo Es que con la cantidad De juegos Que tengo Con el Call of Duty Warzone Y el Fortnite Es que ya no me cabía Casi nada más Ya se lo digo Una cosa 144 GB El puto Warzone Que es un Free to Play El Doom Eternal Vale Que tira de puta madre En PC Se ve subido De cojones Y es maravilloso Puedes jugarlo en Ultra Y no te explota nada 50 GB Clavas O sea Que ya Lo de las optimizaciones De juegos Para que no pesen tanto Se lo debería mirar Un poco Los de Los de Call of Duty Si pero Es que te escupen ahí El juego video Y venga gigas Y venga gigas Y venga gigas Y ojo Que no es la primera vez Que Que piden perdón Por decir Es que Perdonad Porque ocupan Pero perdonad Perdonad Pero lo volvéis a hacer Optimizas Que apoyo Perdón Perdón Tu perdón Me está metiendo gigas A la consola ahora mismo Para descargar tu mierda Gracias Sigue pidiendo perdón A ver si llego a las dos Ceras Cabrón No Y otra cosilla Yo ya me he pasado El modo campaña Permíteme Hazme el favor De dejarme desinstalar El modo campaña Y tener solo La parte online Y así Y así Y así Tengo yo Más espacio Pero no Venga Todo instalado Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y pues al final El juego video Lo siento mucho Pero se ha ido el ñordo Y me sabe mal Porque estaba jugando mucho Pero es que es la otra También creo que Si Si no tengo el Warzone Instalado Creo que no puedo jugar Al online Es que te obligan Yo digo A ver si no quiero instalar Al Warzone Y quiero jugar Al otro online ¿Por qué? Es que En serio Es que Ojo No estoy diciendo Para nada Que aquí la gente No se confunda No es un mal juego Es un muy buen juego Tiene muy buen online Warzone También mola muchísimo Pero lo que estoy criticando Es unos 144 GB Que me está ocupando El juego video Es como tu amigo ese Que mola un montón Que está guay Quedar con él Pero luego un puto pesado De cojones Y no se calla Y no se calla Y te está metiendo Morraya todo el rato De mierda suya Y te dices Pues vale Pero cállate ya Cállate ya Que al final Te voy a dar una hostia Y me voy a ir Te mando un mensaje Luego Noticias Noticias rápidas Hostias Están bien parados El tonto de la semana La última actualización Esto va de actualizaciones La última actualización De Final Fantasy IX Que borra un juego Hostia Hostia Pues bien Pues venga Vámonos Que te apetece jugar Pues no Tú imagínate Que vas a jugar A tu video favorito Y dices Venga Una actualización Ay que guay Una actualización Que habrá mejorado Y de golpe ves que se borra todo Y dices Ah eso ha mejorado Que ya no puedas jugar De puta madre Eso a lo mejor En ciertos videojuegos Todavía Volaría Pero No sé En un videojuego Un videojuego favorito Yo te juro Que Square Como lo saques De Final Fantasy VII Bueno De los Kingdom Hearts Si te pones Se saturan No saben que hacer Con sus IPs Y las rompen O sea O hacen productos de mierda O te hacen Borrarte el juego Es que borrarte el juego Una actualización Es que Contraproducente Si que es verdad Pero Ostras Una actualización así También me hace gracia Por la parte de que A ver Siempre nosotros decimos Lo de las actualizaciones Que Pueden reparar una cosa Pero por otro lado A lo mejor sale un book O un glitch Pero Pero es que Esto es el padre De los glitches Esto es el padre De los bugs Es que Es la hostia Es el colmo De los bugs Que te vayas a actualizar El juego Y que te quedes Sin juego Y además que entras En bucle Porque te lo vuelves A instalar Y se vuelven a desinstalar Es verdad Se vuelven a desinstalar Vamos ahí Con noticias De Ipeo Kojima Ipeo Kojima Quiere hacer un juego Revolucionario Y muy distinto A PT Esto creo que Esto creo que Lo he leído Desde Death Stranding 14 veces Que lo ha dicho Ipeo Kojima Cuando estaba hablando De PT Cuando hablaba de PT Ya decía lo mismo Que quería hacer Un videojuego Revolucionario Y muy distinto A todos los Silent Hills Que se habían hecho ¿Qué tendrá preparado? Esto es puro humo Claro Esto es puro humo Porque Ipeo Kojima Es así Ipeo Kojima En una entrevista Te suelta varias perlas Y no te muestra nada Que no te muestra nada Te voy a crear un juego Que va a ser el juego Del camino Del caminar Del caminante No hay camino Se hace camino al andar Y luego le dices Vale Pero el juego No está ahí Tu señor andando Te gusta ¿Eh? Mola 60 60 Bueno Señor Kojima Pero no se puede jugar Pero es cinemática Si es cinemática ¿Ah? Que te he puesto así ¿Tú has visto mi lista De Spotify Que me he hecho Antes de venir aquí Con todos los éxitos Perrunos Que me he recomendado Spotify Que era el descubrimiento Semanal Que lo he metido Todo ¿Eh? Cajo la puta Algo revolucionario Vamos a ver Hijo de la luna Lo último que ha hecho Revolucionario Ha sido un señor Andando De esquina a esquina Que sí Que ha sido Ha sido bastante Gracioso e irónico Por no decir Siniestro Que ha vaticinado El futuro En el que estamos Ahora mismo El año anterior Con lo de encerrarse En casita Y vivir con los del Uber Y los del Globo Pero Pero que vas a hacer tú Con horror ¿Eh? Que yo Kojima perdió la magia Aquí me van a llover Las hostias Pero me la suda Kojima perdió Sus putas magias Ya se le acabó El fuelle De las cosas bien Y las a partir De Metal Gear Solid 3 Porque el 4 Fue una puta locura Pero una puta locura De vamos a meter Fanservice Hasta que reviente La puta Play 3 Y el Metal Gear Solid 5 ¿Qué fue? El Metal Gear Solid 5 Gameplay de la hostia Narración de puta mierda Y un señor que grita ¿Quién? Un fuerte Pero es que Y ahora que quieres Hacer tu competencia Toto Que eres toto Que vas a tocar Tu horror Subnormal ¿Qué me vas a hacer? Andar a oscuras Por un pasillo Madre mía Revolucionario Cabrón Madre que te trajo Que hace una puta demo Y ya te subes Por las putas paredes Andar a oscuras Por un pasillo Eh Un juego de terror Ya está Una casa Una casa a oscuras Tienes Hay un Hay un Hay un fantasma Y tienes que ir buscando Cómo encender la luz Llévate cuidado Llévate cuidado Con la revolución Que me estás haciendo aquí Un concepto jamás hecho Están los indie Que están haciéndote Juegos de esos de mierda En Unity Por 5 céntimos Que no euros Céntimos Llorando Diciendo Madre mía No ha quitado El puto puesto El Kojima De los cojones Vete a tomar por culo Gafita Y después resulta Que todo Todo lo que has vivido Ha sido Un sueño Antonio Resines Un sueño O una pesadilla Es el final de los serranos Si si Ese es el final Joder tío Pero cómo destripas El final de los serranos Ahora Se va a cabrear la gente Que escucha el Niarders Cuidado No vaya a ser Un andén de la estación Bajo un solo abrazador Una más uno Son siete Yo sé que ser tonto Hideo Kojima Hideo Kojima Tiene dudas Sobre utilizar Gente famosa En su próximo juego de videos Encima ahora Esta mierda Encima ahora Me mete A toda la puta A toda su puta Parentela Me pone De todo el gremio Porque me ha cogido A todo el puto gremio Que ha llamado Hasta la Charo La vecina del panadero Para que la meta En el juego Escaneada Y ahora me dices Que tienes dudas Vete a tomar por culo Pero vete a tomar por culo Que el póster del juego Parecía una puta película Más que un puto videojuego Que no habías puesto Ni los créditos De los que habían hecho El puto juego Me habías puesto En primera plana El nombre de los actores Como si fuera Una puta película Y ahora me dices Que dudas Vete a tomar por culo Así te lo digo Pero es que Kojima Kojima tienes estas cosas Y después estoy seguro Que utilizará A actores reales Yo creo que Utilizar tanto actor real En The Death Stranding También fue Promosado ¿Sabes? Fue Fue para promocionar También los juegos video Coño Que te ibas a duchar Y te ponían la mampara Anuncios del The Walking Dead Y tú Bueno Y no hablemos De las latas de monster Que el pobre El Samuel Puente Es su puta madre Tiene que tener la glucosa Por la nube Samuel Puente De todos los botes Que se metían Entre pecho y espalda Que la puta cantimplona Te transformaba El puto agua En monster Pero Que se va a morir De sobredosis De azúcar Que no tiene dientes Samuel Puente Que tiene encía solo Se la ha desgastado Samuel Puente No lo van a entender Mucho Vamos a parar Con video Kojima Xbox Series X Saldrá en 2020 Pero Halo Infinite Se retrasará Halo Infinite Hasta el infinito Y más allá Hasta el infinito Y más allá Iba a decir yo también Es normal Porque casi todo Se está Casi todo Se está retrasando Otro retraso Que Otro que sufre Es que lo Me doy cuenta Después cuando lo pongo Otro que sufre Retraso Uno de ese Muy violento Que tarda en llegar De Last of Us Parte 2 También lo han retrasado De forma indefinida Pero Naughty Dog Naughty Dog Está Está barajando Algunas posibilidades Algunas fechas No se sabe cuáles Solo dicen eso Y ya está Esto a ver Es malísimo Para ellos Malísimo para ellos Pero muy muy malo Y también para el que Estara trabajando Porque a lo mejor Es un poquito más de crunch Que también Hay que olvidarse de eso Se van a hinchar A pastillitas de chocolate De Nesle Sí Y también Microsoft nos deja claro Que no está trabajando En Scalebound Pesados En serio Hay un pesado por Twitter Que no para De poner fotos Todos los días Durante un año Estuvo todos los días Poniendo una cara De gordo Yo digo Será tonto Tío ese Toda la mierda Todo el rato Que si no se quede Deñar Face Por Scalebound Serás tonto Subnormal Tonto Subnormal Te piensas que por poner caritas Van a sacar el Scalebound Tonto Te va a seguir Como mucho el productor ejecutivo Y ya está Claro Te va a seguir solo el productor Por seguirte la broma Pero Estás dando pena Idiota Estás dando pena Claro Claro Déjate las putas caritas Déjasela al subnormal Ese otro Que está hablando de sillas Para ver si le sacan Yo un Castlevania Y se calla ya la puta boca Claro Coño Para que después digan Que no nos reímos De nosotros mismos Venga Hostia Yo demasiado Me he insultado tanto Que me están pitando Los oídos Fíjate Voy a ver si no son los cacos No No Que no que sean los cacos Porque los cacos Solo te escucho a ti Dragon Ball Z Kakarot Que iba a tener Otro aspecto Visual Más fiel al manga Y Gorondorf Era más chido Hostia Semana de las decepciones Hostia Semana de las decepciones En el corte inglés Con grandes recuentos En dolor Pero que gloria es esta Por dios Que mola un cojón Pues dijeron Que se ve que Por culpa De rendimiento En consolas No se que Resulta que Este estilo No lo descartaron Rendimiento Dice el hijo de puta Pero si tienen Las charts Cuatro filtros Así Es que yo Entiendo Que uno Acompañado Juego Indy tienen Este puto Aspecto Y no No ocupan Una mierda Que me estás contando Bandai Namco Lo que no ha hecho Es pagar A los putos artistas Para que lo hicieran bien Hijo de puta Que se ve precioso Es que tú ves Las putas imágenes Y se te caen Las bollas De lo bonitas que son Vamos a ver Si Si que es verdad Está muy guay Yo cuando lo vi Porque justamente Creo que fue una noticia De después del 1 de abril O el mismo 1 de abril Yo dije Esto Esto tiene pinta De ser un fake Pero no No Es verdad El aspecto Que tiene El Dragon Ball Z Kakarot No era El que El que iba a tener Y tenía así Un estilo Que es que Mucho más manga Es que A manga no Anime Es el anime Estilo estilizado Valga la redundancia Pero joder Es que se ve De puta madre Es una pena Estaría más chido Y el manga De Dragon Ball Super Que llega a todo color A Francia Nuestra Francia Más bonita Japón Vamos a decir Japón Porque el otro día Me estaban diciendo Es que todavía No entiendo bien La cuña esa De Francia Y Japón Yo digo Ven aquí Ven aquí Que te la explique Tranquilo Siéntate Regazo niño Que te voy a contar Una historia Regazo niño No Siéntate A dos metros En la hoguera Para no pegarme El coronavirus Siéntate ahí Me he hecho un regazo Artificial Siéntate en él Y yo te hablo Desde el walkie Pues sí Pues Dragon Ball Super Que los tres primeros tomos Llegan a color En Japón Aquí en España Aquí en España El 24 de marzo Llegó El quinto tomo Y se quedó Y se marchó Y a su barco Lo llamaron libertad Y por Japón Creo que ya van a sacar El 12 En Francia Están por el 11 Pero es normal Que en España Haya ese Ese retraso En la salida De estos tomos Porque también está La serie roja Entonces claro Quieren que el tomo Y series Esto lo dicen Según los expertos Con H Que es para que No se pisen ¿Sabes? Yo de todas formas A mí me daría igual Que se pisen Porque me estoy pillando Las dos colecciones Y cuando venga en color Me la voy a pillar igual Es que A Dios pongo por testigo Que ahora que es Desde luego Es que es verdad Es que Que se pise Pues que se pise Cada una en un pie Ya ves tú Ya ves Es que no Es que Y además Es que hay gente Que la serie roja Pasa Y se compra los tomos Yo por ejemplo También me pillo La serie roja Porque me la pillé En sus años De los 90 Y la quiero seguir Y me gusta Y además Los dibujos Se ven más grandes Está más rechidota Pero bueno A gusto Si quieren hacer eso Así Pues que lo hagan Pero vamos Más retrasados Que en otros países Esta noticia Esta noticia También la he tenido Que leer Porque Ostras Me parece Me parece espectacular Y que no sea Una broma Del April Fool Del April Fool CD Projekt Ojo Que es la compañía Más valorada de Polonia Y ha destronado Y ha destronado El mayor banco Del país Me lo creo Me lo creo Hostia Polonia Pues como Como tiene que ser El mayor banco Del país De Polonia El Polonski Bank Es un Bankia Pero en forma La K ahora es una C Es un polaco Vancia Pero joder Mola esto De que vaya Bueno A ver No quiero decir Mola Más bien Me preocupa Que vayan ganando Tanto poder Las empresas Estas de Industria de videojuegos Porque Puede llegar Un punto En el que se conviertan Digamos En grandes magnates Tipo EA O Otras tantas Que digamos Que se corrompen Un poquito Un poquito solo Que ya CD Projekt Además ha tenido Problemillas Y sigue teniéndolos Con el crunch Solo faltaba Que les creciera La polla Tanto Que dijeran Somos la puta hostia No vais a ver La luz del sol En vuestra puta vida Vamos a hacer juegos Hasta que nos muramos Todos de hambre Y CD Projekt Conquista la propia Polonia Hostia Y la pasa a llamar Pues voy a buscar Algún título De Witcher The Witcher Books Se pasa a llamar Rivialand Rivialand Riviera Se pasa a llamar La Riviera Polaca La Riviera Polaca Y se habla Y se habla Otro idioma También Porque CD Projekt Quiere Venga Ya se deja de hablar El polaco Se habla El húngalo Venga Que también en Hungría Telillas Contamos lo que está pasando Por allí Es que telilla Lo que está pasando Con las cosas El coronavirus El E3 2021 Ojo Que el E3 2020 No se hace Niños No se hace Están diciendo Que ING Y la web ¿Cómo era? ING Direct Tienen que hacer Una especie De directos De algunas compañías Y harán Pues así Pues su propio Una especie De 3 Pero que a ver Espero que se muestre En juegos vídeos Pero yo tengo Tengo la Esa Y me tira Que esto será Una chusta Vamos Si será Será un ñardazo Hay algunas compañías Que sí que han dicho Que harán sus propios Directos Supongo que Nintendo Microsoft También Electronic Arts Que hace su Aplay Y Sony también Supongo que habrá Que hará algo Si todas hacen algo Y Sony no hace nada Es que también Sony también está Un poquito a su bola Está Está Un poco Un poco ñarder Un poco ñarder Sony está total Así de claro Te lo digo Porque estamos Un normal Le está tocando Decisiones Que no me terminan De llamar Y luego también Los bulos estos raros Que se inventa La gente Que no entiendo Como cuando dijeron ¡Oh no! ¡Sony va! Va a comprar IPs de Konami Se la ha puesto En la mesa Y ha dicho Las tengo rebajas Las tengo A 2 euros Del kilo Ojo Que ese rumor También ha salido Por parte de Microsoft Sí, sí Que ha salido Por todos lados Es como Konami ya se ha convertido En la puta Y como todo el mundo Se la pasa entre ellas Pues nadie la respeta Y vamos a ver Quién da más por ellas Es que Konami Es lo que Lo que se dice Que a ver Es una compañía Que pues que está ganando Dineros Por otro lado Como por ejemplo Con las máquinas De Pachinko Vendiendo Haciendo otra vez Pues sus juegos Y lanzándolos Móviles Y todo esto Pero a ver Para nosotros Que queremos Pues juegos De Castlevania Queremos Metal Gear Queremos Silent Hill Algún contra bien hecho Ojo Importante la parte Del bien y el hecho Yo también quiero Sony of the Ender Sony of the Ender Me parece Una de las sagas Más rechidotas El 2 es espectacular Dame un gradio Dame un gradio Te estoy pidiendo Un puto gradio Fíjate si estoy desesperado Que te estoy pidiendo Un juego de nave Dame un gradio Y claro Tú podrás tener Mucho éxito En Japón Con las máquinas De Pachinko Porque allí La máquina de Pachinko Tira mucho Pero aquí en Europa No verás nunca Una puta máquina De Pachinko O sea Estoy esperando A ver en algún Orenes De mi pueblo Que pongan Pachinko Pachinko En el bar Paco Y entra ahí Tiene el bar Con la puesta Y al lado La máquina de Pachinko Del Castlevania Y el Silent Hill En el bar Paco Un Pachinko De Metal Gear Hay Big Boss Disparando Porque la La que hay de Metal Gear Creo que es de Creo que es de Metal Gear Solid 3 Sí Con los gráficos De Metal Gear Solid 5 Que sí Se ve chido Se ve chido What a thrill Pero mira Es lo que hay Estas compañías A ver No es que No es que No amenan Los juegos Pero a ver Una compañía Va por el dinero Yo también Si tuviese una compañía Y hiciese Yo que sé De golpe Un videojuego En En un battle público Que al mear Que eso Hostia Lo tiene Sega Que al mear Vas jugando Vas subiendo De nivel Y veo Que voy ganando Dinero con eso Me olvido de sacar Me olvido de sacar Sonics Jetzer Radios Y la madre que lo parió Es que es normal La industria de la orina La industria de la orina Cuidado que la industria de la orina No está Muy explotada Cuidado Y el otro día El otro día Leí Que no sé Si esto es verdad Porque claro Siempre con el April Fulls este por ahí Yo no soy médico tampoco Leí que Antes para saber Si alguien era diabético Tenías que probar la orina Y si estaba dulce Era diabético Yo como Hostia Bueno Escúchame En la edad media Se pensaba que tenías Una hija Porque si era niño Pues era un niño normal Pero si era una niña Tenías serpientes En el estómago Si Eso lo has contado Alguna vez Esto que era en plan Joder Que fiable eran los médicos Sanguijuela y serpiente Es que lo hacían Choco en esas dos cosas Un puto genio Pues aquí igual Madre mía Chupan un poquito la orinita No está tan saladita Tú tienes la glucosa muy alta Iba a decir Tú imagínate Esos médicos Ahora Con el coronavirus Pero claro Ellos vivieron la peste Claro Eso Eso sí que fue Un bate royal La madre que lo veo Bueno Eso Eso no había cuarentena Que lo frenase Y lo que estábamos diciendo Del E3 Que nos hemos ido Por las ramas Siempre Con aquí parece esto Los documentales De la 2 Por cierto Niños Ya que estáis Encerrados en casa También es recomendable Ver los documentales De la 2 Y saber y ganar ¿Vale? Sí, sí Mucho Que eso Que eso está muy bien El Niall De Smiley También lo podéis escuchar Pero si eso Lo dejáis en un Estamos patrocinados Por Saber y Ganar Jordi Hurtado Nos viene cada semana Aunque no hagamos esa semana Y nos da 50 euros No a cada uno 50 euros Sí, sí Y nos tenemos que pelear Ojo Exactamente Tenemos que partirlo por la mitad Siempre somos un normales Y no nos damos cuenta Que si rompemos un billete Pues nos quedamos sin él Llevamos así 4 semanas Por favor ayuda Y que Claro Es que A ver Nosotros pensábamos Que partiendo un billete De 50 euros Pues se convertía En uno de 25 Pero resulta que El billete de 25 No vale No está No está Vale No está Así que Después de esta Subnormalada Que hemos dicho Yo creo que El Niall de Smiley Ha llegado a su pico Igual que el coronavirus A ver No hace gracia Tenemos también por ahí Análisis Bueno es que no análisis Es que está el Resident Evil 3 Por ahí No, no, espérate Pero es que todavía No he dicho lo de la noticia Del E3 2021 Ah no Que todavía queda Que es del 15 Al 17 de junio Que imagínate De aquí a que pase La gente se ha olvidado La fecha No se la va a apuntar No me estoy imaginando A los radio oyentes Radio oyentes De 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 Apuntando En un post Y Que no se me olvide Que menos mal Que me lo han dicho esto Y porque Y que no esperes Yo que sé Este año Ha llegado El coronavirus El COVID-19 Pero claro Si lo derrota Vegetta Después pueden venir El COVID-17 Y COVID-18 Y no El COVID-19 Del mundial Claro Por ahí Con su Dos dimensiones Horrible Y después vendrá COVID-Cell Que tendrá que absorber A COVID-17 Y COVID-18 Para convertirse En Perfect COVID Y ahí sí que la vamos a liar Esta referencia Si no has visto Dragon Ball Te pierdes ¿Ah? Pero ¿Quién no ha visto Dragon Ball Escuchando a Narder's My Cry? En serio Si hay alguien Que no ha visto Narder's My Cry Si hay alguien Que está escuchando Narder's My Cry Y no ha visto Dragon Ball Por favor Que levante la mano Que levante la mano O deje un comentario No le vamos a decir nada Ese tonto Lo está levantando Si le vamos a decir Tonto Que eres 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 tonto Que has ido escuchando esta mierda Sin haber escuchado Dragon Ball ¿Qué contenido de Dragon Ball? Bueno Casi Vamos allá Vamos allá Tenemos ahí Unas pequeñas Impresiones Ya he dicho yo Que el análisis de Nioh 2 No lo voy a hacer Que lo podéis leer En Giltivit Joder Pues está aquí Son cuatro palabrejas No me he extendido mucho Hay imágenes y vídeos Y está chido Tres líneas Y dices ¡Está perrón! Ya está Sí, está perrón Y encima En la nota final Pongo La buena Francia Vamos a ver Como tiene que ser La buena Francia Niño ¿Qué te ha parecido El Resident Evil 3? El remake Una puta ¿Os acordáis de la demo? No, no, no No me insultes mucho No insultes mucho Hostia, no Hostia 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 que no Ya me fundió con Kojima Pero es que ahora tengo Más balas en la recámara Su puta madre ¿Os acordáis lo que dije en la demo? Esto de ¡Menuda puta mierda! Vale Repetí esa misma frase Con esto ¿Vale? Esto son impresiones En análisis Porque me niego A comprarme Por 70 putos euros Un juego De tal calibre De peste ¿Por qué echas peste? Como cuando te quitan los zapatos Después de haber hecho deporte Eso huele Que mata Pues este Resident Evil 3 Ahora mismo No lo he jugado Así que lo que he hecho Es verme Un gameplay entero ¿Vale? Me he visto varios Sí, 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 sí Me suena la punta del capullo Ahora mismo Y la gente que diga No, es que tienes que experimentar Las mecánicas No voy a hablar No te preocupes Tonto el capullo Que de las mecánicas No pienso hablar Ni del control Ni de cómo se sienten los disparos Voy a decir simplemente Lo que he visto Y experimentado Porque llevo también Analizando el juego Mucho tiempo Y tengo putos ojos Para analizar un puto juego Sin tener que jugarlo ¿Vale? Vale Bien Por las mecánicas No te preocupes Esto podría ser Una nueva sección En vez de llamarla Impresiones O análisis No sé Hasta la polla de A mí me gusta No, no Hasta la polla No, joder La polla de no Un Un Experiencias Experiencias con Y el nombre del juego Venga Experiencia Con Resident Evil 3 Revenge Me gusta, me gusta Está bien Te lo compro Vale Pero eso Es algo Es algo que está Entre las impresiones Y el análisis ¿Sabes? Ese vacío que hay No, no, no Vacío no rellena Dilo bien Y dilo con propiedad A ING Y cada día Tu banco Y cada día De más gente Haciendo esta sección Copiando esta sección Hostia En 4 minutos Sabéis que ya tiene Creativa Commons Así que no podéis hacer nada El Dayo me va a coger Y va a empezar a copiar esto Como que no es mañana Pero bueno La cosa Resident Evil 3 El original Maravilloso A ver Me gusta más el 2 Pero con el 3 Tengo más Pues esa Esa migajilla Nostálgica De coño Nemesis fue el primer bicho El primer monstruo Que vi en un videojuego Que me quedé con el culo Todo preto Que se suele decir Porque el cabrón Es que es un testículo Siniestro de cojones ¿Vale? El original Y claro Pues Ganufas No le tenía mucho Porque con lo que vi De la demo Pues no Y claramente Después de ver el gameplay Pues menos todavía A ver Duración del juego Esto ya lo dije Un juego Que dura poco Si lo hace bien Me suda 3 capullos La duración ¿Vale? ¿Qué pasa con Resident Evil 3 Remake? Que es una puta mierda Entonces Pues ¿Qué pasa cuando Eres una puta mierda De juego? Que la duración Pues no se justifica Aunque dures poco Porque Lo que ofrece Resident Evil 3 Es una decepción De 4 horas 5 si eres muy malo 6 Si has sufrido un coma Mientras jugabas Eh Es un juego corto De cojones Que no invita A la rejugabilidad ¿Cómo me haces esto? A ver Los Resident Evil Siempre te han Valorado La velocidad Y la Como has jugado Al final de todo ¿Vale? Pues te da una S Como las misiones Del de McCray Pero al final del todo ¿Vale? Entonces se incentiva El jugar rápido Pero ya una vez Que te lo has pasado bien Pues dices Ahora ya sé Que tengo que hacer Ahora voy a tomar Otras rutas Y ahora voy a coger Otras zonas Para explorar O para ir más rápido Aquí no Aquí no Esto es una puta Línea recta De A A B No hay Selecciones De live selections Que era lo que había El original De Pues Pégale un empujón Al Nemesis Desde el puente O Tírate por el boquete Y vas a una zona Que no había sido antes Aquí no hay de eso Aquí es Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Y ya pasan cosas Luego Alguno No sé si recordará Que yo dije Que no tenía ganas De que Nemesis Fuera otro puto Mr. X Bien Al parecer Capcom me escuchó Pero mal Porque entendió Vale Que quieres que no aparezca Casi nunca Nemesis Y yo No Vamos a ver Que el juego va de él No me hagas esto Dijo Capcom Vale Sin problema Te lo quitamos Y yo Tontos Es que sois tontos Nemesis te sale En el puto juego Cuatro veces contas Eh Eh Refiriéndome A que no sean jefes Vale A que te salga por ahí De Hola que tal vecino Te voy a dar con el latiguillo En las corvas Eh Te sale cuatro veces contas Son scripts Que lo único que tienes que hacer Es ir de punto A A punto B Pasa Cinemateca Y no lo vuelves a oler No es que no lo vuelves a oler nunca Y Es una puta mierda Es que es una puta mierda Le tiras una granada Y ya se tira de rodillas Con una puta granada de mierda Y te da un maletín Que tú piensas que va a llevar Fardos colombianos de coca Pero no Lleva una mejora Para la pistola Que a veces es una puta mierda Oh madre mía Más munición para mi pistola Que tienes que dejar munición En el puto juego Que la tienes que dejar Porque no te cabe En el puto inventario De toda la puta munición Que llevas Que es la fiesta de la bala Por Dios El Resident Evil 3 También en 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 Playstation También era un poquito También más Se enfocaba más a la acción Era tener más acción Que el 2 Eso también se ve En este remake Lo que pasa Es que A ver Yo en la época De Playstation No lo recuerdo Pero Es que claro Tuvimos el año pasado Resident Evil 2 Ahora el Resident Evil 3 Y Yo creo que Hubiese dejado pasar Unos Unos cuantos años Porque Es que Estás jugando Resident Evil 3 Y A ver Si Hay zonas Que vas a pasar Que son de Resident Evil 2 Y te da la sensación De que estás jugando Exactamente a lo mismo Si hubiesen pasado Más tiempo Entre juego Aunque Si hubiesen repetido Esos escenarios Hubieses dicho Hostias Mira 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 que guay Pero no Es que Es todo muy igual Que si Que dices Hostia Pues mira Por aquí Después Va a pasar Leon O va a pasar Clay Pero dices No sé Es todo Y es lo que dices A ver Hay gente que Que Pues que ha dicho Lo mismo que tú De las horas Hay gente que ha criticado La gente que dice Esto de las horas Pero es que Ostras Es después Lo rejugable Que es el juego Vídeo Si es menos rejugable Que Resident Evil 2 El remake Habrá que decirlo Claro Hostia El remake 2 Terías La campaña De Leon Y la campaña De Claire Que bien es cierto Que la gente Parece que se le olvida En cuanto sale Un juego Que es peor Que el anterior Ya dicen No ahora El anterior Es una obra maestra No tampoco Yo sigo ciñéndome A que Resident Evil Remake 2 Es un juego Que está Bien Pero tiene varios Fallos Pero el juego Está bien Ya está No es un goti No es mayúsculo No es la mejor Creación del mundo Y desde luego Se queda cerca Pero no llega A la altura Del remake Original del 1 ¿Vale? Porque se juega La puta polla Sí Al remake del 1 Lo hicieron muy bien Se juega Es la puta polla Pero volviendo Al Resident Evil 3 Es cierto Como tú bien has dicho Que está más enfocado El original A la acción ¿Vale? Pero pese a tener Esa acción La presencia constante Del MC De que te salía Que tú no sabías Donde coño Iba a salir El puto mastodonte Este cabrón Con el enlazacohetes Eso te acojonaba Y estaba en tensión Que era lo que pasaba Con Mr. X En el remake del 2 Pero es que aquí Es que te sale Cuatro secuencias Le tiras una granada Sprintas Como si estuvieras Haciendo jogging Por el puto parque De tu pueblo Porque es que No corres en el Resident Evil 3 Haces un sprint ligero Es como Como trotando Que se te escapa el autobús Pero no te apetece cogerlo Porque sabes Que en 5 minutos Va a pasar otro Es como Eh bueno Si lo pillo bien Si no no pasa nada Y eso Hay secuencias de persecución Y te ves a Jill Corriendo En plan de Pues nada Aquí estamos Huyendo de un señor A puta mierda Y encima Este juego Lo que me hace sentir Y no para bien Es que estoy jugando más Al Resident Evil 6 Que a un Resident Evil 3 ¿Vale? Que hay una diferencia gorda Porque Hay quick time events Inútiles Hay secuencias de persecución Más ridículas todavía Que lo único que tienes que hacer Es tirar para adelante Con la palanca Y En un momento de lucidez Y locura Tirarle a la palanca Del joystick Para atrás Cuidado Cuidado No vaya a ser Que te de una hernia De disco Al tener que Cambiar el pulgar De palante Para atrás Pero bueno Eh No solo eso Los jefes Una puta mierda Porque son una puta mierda Y al final de todo Es todo tan ridículo Pero es que tan ridículo Que a ver A mucha gente le gusta al final No voy a decir Cuál es la batalla final Contra Contra Nemesis Pero para mi gusto Es una sacada de polla Completamente ridícula Digna del Resident Evil 6 En sus primeros momentos Porque es Es que es estúpida Es como Pues mira Vamos a meter esto Y a tomar Por culo Y ya está Y venga Vamos a reírnos un poquito Y es que no se siente Como Resident Evil Eh Como el original Para nada Tiene zonas cortadas No está el parque No está la torre del reloj Los puzzles No son puzzles Ah si 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 que es verdad Eso Si que es verdad Son clicar cuatro cosas Los puzzles Y que me quites La zona de la torre del reloj Y me lo cambies Por un hospital Que parece el de scrap Vete a tomar por culo Porque no Porque es una puta mierda Y es un juego Que no es malo Pero es la peor sensación Que te puede dar un juego Que es decepcionarte Un juego malo Tú Tú dices Es malo Y te olvidas Y te olvidas Pero es que esto Se ha convertido En mi nuevo Puto mental Jazz League 5 Un juego Que tiene cosas Y aspectos Muy interesantes Y muy divertidos De jugar Pero es que el resto Te suda tanto La polla Y está tan mal llevado Que se te queda ahí Como una espinita Gravada en el corazón Y no Sale de tu puto Organismo Nunca Y te jode la vida Pues Resident Evil 3 Va a ser eso Porque es un juego Que además Que esto me enteré El otro día Investigando yo ahí Con mis métodos Detestivezcos Con ayuda además De un amigo Que me ofreció La sugerencia Y dije Pues podría haber sido Y resulta que fue Que Resident Evil 3 Remake En un principio Iba a ser como el Ground Zeroes Con el Phantom Pain Que iban a ir Los dos juntitos En el paquete Pero dijo Capcom Oyo yoy Que hemos retrasado Resident Evil 2 Cuidado cuidado Vamos a sacar primero esto Y luego ya metemos Como juego extra Que iba a ser un DLC En un principio Metemos como juego entero El Remake 3 Y yo hijos De puta Por haber hecho esa puta mierda Os habéis quedado Con un juego de mierda Que ha decepcionado A un montón de gente Y que podría haber sido La puta polla Y os lo habéis cargado Totos Capcom Habéis perdido ya Completamente La racha Porque lleváis una racha De puta madre Que habéis jodido Por ser Totos Y codiciosos Sí Pues ahí queda La superopinión De 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 Grondo Sobre Resident Evil 3 Remake Lo que decimos Siempre A ver Esto no es un análisis Es una opinión ¿Vale? Lo que decimos siempre Es que Lo mejor es jugar Uno mismo A los juegos Vídeos Y Ya que estamos También volveré a repetir Que Antes de jugar A Resident Evil 3 Jugar a Resident Evil 2 ¿Vale? No 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 me 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 Tontito Tontito Ah y Última cosa Si os gustan Las incongruencias Aquí vais a encontrar Muchas Respecto al remake Del 2 Porque hay cosas Que dices Vale Esto Ajá Que gracioso Que haya pasado Esto Pero esto Esto Que ha pasado con él Que ha pasado Con este personaje Como Porque no estaba En este momento Que ha pasado ¿Por qué estás haciendo esto? Se te va En cuanto Juegues a este juego Con ganas de buscarle Sentido Te vas a comer una mierda Del tamaño De un trabuco Si vienes Si vienes de jugar También al videojuego De Playstation Es normal Porque dirás Hostia Si esta zona Pues no está Y esta zona Ah pues no está Y esto De aquí Ay pues tampoco está Que vale que sí Que es un remake Pero Pues que la gente Pues bien Dicho todo esto Hostia Hostia Es el haiku Morale Gela Y despedir al Al monstruo El haiku Te tengo que poner La cancioncilla Venga Te la meto Te la meto ahí Te la metes Méteme la fuerte Que la anoto yo La cancioncilla La cancioncilla He dicho la cancioncilla Por favor Esto es un poco Ascristiano Vale Cuando quieras Tenemos ya el haiku Recordamos 575 Platinum tonto Coloduti pesao Quince días más ¿Qué te ha parecido este? Este está bien Está bien Pero pensaba que meterías Algo de De Resident Evil 3 No se lo merece No se lo merece Los haikus son un resumen Y esto Resident Evil 3 Se lo puedo resumir Me sobra haiku Resumen de Resident Evil 3 Puta mierda Ya está Pues yo pensaba Que ibas a meter ahí Algo de Resident Evil 3 Pero no Pero está guay Está guay Este dentro A ver Dentro de la escala de mierda Que son las poesías haiku Este está bien Este está Está muy bien Este me estoy preocupando Estoy ganando calidad No perdiéndola Ganándola Que me preocupa más todavía Esto es peligroso Continúa Y continúo Claramente ¿Con qué voy a continuar? Si no con la puta moralejela Que es Que ser ñarder Es intentar superar un seballín Que aquí Cuidado con las flores Cabrón Cuidado con las flores Que entre el corona Y el polen Te vas a morir Como pilla de alergia A virgen Esto es por Anastasio Que intentó conseguir La victoria magistral En Fortnite Pero no pudo Y seguirá intentándolo Pero no va a poder Señor Pobre diablo Si es que Y ya Esto Lo vamos a despedir Nos vemos En el próximo Ñarder My Cry Me cuesta Me cuesta Porque siempre tengo la manía De decir Nos vemos la semana que viene Pero es que claro La semana que viene Está feo mentir Sí Está feo mentir Cabrón Y eso Espero que os haya gustado El programita Y si no Pues mira Lo más normal es que no Pero Pero es lo que hay Adiós Y os dejamos con joder La musiquilla de siempre Venga Venga Devil Puzzle De Devin Tringer Ahora venga Adiós Adiós Niños Jarr Estamos a ver Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!